¡Suscríbete al canal! De Masterchef, este éxito que llegó para quedarse. A todos nos gusta comer rico, a todos nos gusta comer bien, a todos nos gusta meternos en la cocina y experimentar. Por eso hoy hablamos con tres de los mejores. El jurado de Masterchef, Christophe Cribonis, Donato De Santis y Germán Martitegui. Verdaderos embajadores de la cocina en el mundo. Segunda temporada de Masterchef en marcha nuevamente. Le queremos decir a la gente que la estamos pasando bien. Muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, muy bien. Vos que tu primera vez en tele fue la otra vez que hablamos. Esta ya es como la segunda vez en tele. ¿Más tranquilo? Más tranquilo. Más tranquilo y por primera vez puedo ser 100% yo en cámara. ¿Y lo disfrutás más? ¿Menos nervios? Menos nervios. Nos divertimos muchísimo y creo que los participantes también lo sienten. ¿Y cómo lo ven en la segunda temporada? Yo lo veo muy bien. Pero de chef a chef. No, yo creo que está mucho más suelto. Igual la primera ya estaba, para mí estaba barro la primera. Parecía que había hecho tele toda la vez. Claro, es muy directo, muy así genuino. Así que ahora si te estima cómodo es el mejor. Para nosotros estamos... Yo pienso que la participación de Germán en el primer Masterchef Junior fue un cambio grande en su presencia en cámara. Se ha soltado de una manera increíble y es una persona muy entrañable que vamos a descubrir. Detrás de este duro corazón hay una persona muy sensible. Hay un ser sensible. Muchas gracias a ustedes tres porque son de los que aprenden. Va, bueno, chico. Muy bien, muy bien. Che, entré a esta temporada en la que está ocurriendo y la anterior que ganó Elba. Sí. ¿Qué diferencia hay en los participantes con el ojo clínico del que entiende de gastronomía? Es la segunda temporada, entonces la gente ya ha visto, los participantes ya han visto la edición argentina anterior. Se vienen con más ganas de competir. Más manias. Se van a llevar sorpresas muy grandes. ¿Qué te llamó la atención, Donato, de esta temporada? Es que en la segunda temporada de Masterchef los participantes creo que ya tenían como parámetro la primera con la idiosincrasia argentina. Entonces vinieron ya con los pasos ya como ya premedidos y creo que, bueno, pudieron desplazarse como quisieran basado sobre la primera. Claro, y ya sabían qué roles juegan ustedes, las personalidades y medio como que se acomodaban un poco, ¿no? Sí, igual te preocupas de que los tres nos supamos de que se sientan no tan cómodos a la hora de las devoluciones. ¿Las notaste con más espíritu competitivo en esta temporada que en la anterior? Sí, a mí me parece que los que se anotan en la segunda son los que vieron la primera y dijeron, bueno, yo cocino mejor que ellos. Claro, y que en la primera dijeron, a ver, ¿qué es esto? Exacto, o sea, es el que se anima más. Se notó, sí, al nivel gastronómico hubo un aumento de prestaciones, de presentaciones, de fantasía, de las fotos mismas hablan solas. O sea, lo que vimos haciendo platos era, nosotros mismos nos pusimos contentos, ¿no? Cada plato, wow, ya, uh, esto va a ser rico, va a ser realmente rico. Qué difícil renovar todo el tiempo el desafío, ¿no? En todo lo que uno hace profesionalmente, porque es otra temporada más, le volvemos a poner todo, y les pasa también en las cocinas, en el trabajo. ¿Cómo hacés para después de tantos años seguir apostando, invirtiendo horas, tiempo, esfuerzo? Es un trabajo. Tú eres el que más tiene experiencia por duración en televisión, lo sabés, tienes que reponerte en el juego cada vez que empiezas a grabar un programa nuevo, y la mejor manera de llevarlo adelante, creo, para nosotros es no pensar que porque la temporada anterior fue buena, ya está hecho. Es jugarse, hacer algo sin perder la esencia, nunca perder la esencia nuestra, porque somos cocineros y no tan profesionales de la televisión, sino cocineros antes que todo. No perder nuestra esencia y traer como una sinceridad que perdura en el tiempo. Y esa sinceridad, si no mentes, la gente lo va a percibir y va a hacer que el programa sea un éxito. Claro. ¿Está la sensación de que tenés dos trabajos? ¿El trabajo en el restaurante, en la cocina y el trabajo en la tele? ¿O uno de los dos se toma como algo un poquito más...? No, esta es otra cosa, ¿no? No sé cómo lo opinan ustedes. Es completamente diferente. Yo salgo de casa para ir al restaurante con una actitud y salgo de casa para venir acá con otra distinta. Claro. Tipo, ¿qué me voy a poner? ¿Quién va a estar hoy? ¿Cuál es el programa de hoy? ¿Si hay que eliminación o no? Igual, las dos se encaran con profesionalismo y con responsabilidad, pero dos actitudes distintas. Son dos trabajos distintos, pero son trabajos. La gente que piensa que vamos a divertirnos nada más, está un poco equivocada. Son muchas obras. Es una combinación. A parte, tenés que estar muy concentrado y saber muy bien lo que querés transmitir porque tenés tres minutos adelante de ellos. Y ahí le tenés que dar un consejo, le tenés que transmitir algo de tu experiencia, les tenés que contar, les tenés que decir cómo puede ser su futuro, cómo está el plato, cómo lo puede mejorar. Hay muchísimas cosas en muy poco tiempo. O sea que la concentración es... Ser conciso, ser concreto y no patinar tampoco, porque no lo podés repetir cinco veces porque se muere la emoción. Entonces, tiene que salir de una. Le hago una pregunta a los tres. ¿Cómo cambia en este trabajo recibir tantas órdenes y tantas directivas, cosa que no ocurre en la gastronomía, donde son ustedes los que mandan? Cristóbal en una cocina, Donato en una cocina, Germán en una cocina. ¿Cambia? Sí. Pero, qué sé yo, yo pienso que hay que saber entregarse y al que sabe más. Yo no tengo problema en recibir ordenes de un productor. Ah, ¿te entregás? Me entrego. Con vos también, ¿eh? Así que cuidado con lo que vas a decir. Pero con... Yo sé que Germán y yo somos por ahí los que menos experiencia teníamos en televisión y cuando alguien sabe más que vos tenés que escucharlo. Eso, la cocina es lo mismo. Por más que seamos chefs, yo sé que a Donato le encantaría ir a trabajar la cocina de Germán, por ejemplo. Algo fuera de cámara que nadie sabe. Y estarías sometido a órdenes y a exigencias de los cocineros de Germán. Pero nosotros, en ese caso, nos adaptamos, creo, ¿no? Sí, son... Bueno, es un cambio absoluto de lo que hacemos en el restaurante. Porque en el restaurante sos la cabeza mayor, todos dependen de vos. Y acá también te dan órdenes, pero también hay problemas que vos no resolvés. Claro. Se cortó la luz, el personal llegó tarde, no sé qué pasó, no sé qué cosa. Acá no te ocupás de nada. Se quedó en remis de un participante. Claro. Bueno, igual estamos involucrados de alguna forma en el entorno. O sea, que la parte de cocina, tenemos vos en capítulo para decir alguna cosa, una sugerencia. O sea, hay un grandísimo equipo de técnicos, de producción gastronómica, nosotros. O sea, que más allá que hay una cabeza arriba de todo, por supuesto, que no somos nosotros, pero la consideración está cuando decimos algo. Sí, se forma parte, yo, todo el conocimiento de más gastronómico que ustedes aportan. Y el de los chicos, ¿qué diferencia con el de adultos? Qué sé yo, sorpresa, es como una caja de una Pandora. O sea, nosotros estamos a lo oscuro de lo que realmente nos van a brindar hasta el momento que están ahí. Se van a encontrar con cosas... Con otro jurado se van a encontrar. El mismo, pero con otra actitud. Fue algo que sabíamos que iba a ser seguramente muy llamativo, pero cuando vimos la calidad de niños cocinando, desde el primer programa sabíamos que iba a ser una gran, gran serie. Realmente, fue una cosa impactante. Qué sorpresa, ¿no? Chicos de 9, 10 años cocinando como cocinan estos chicos. Que no son adultos, entonces no están encajonados en una competencia. Vienen a jugar, a divertirse. Y para nosotros fue como un postre tener a esta gente. Claro. Son menos estructurados que un adulto. Prueban más, juegan más. No tienen miedo al error. No tienen miedo a los jurados. Claro, básicamente. Se dicen cualquier cosa, todo lo que piensan, muy abiertamente. Son re lindos. Mucha sonrisa, mucha actitud también. O sea, mucha aventura, emoción. Todo, todo, todo. Yo quiero descargar el trabajo de Germán, que estaba muy preocupado cuando empezamos a grabar. Un mes antes de las grabaciones, decía, la fucha, usted tiene hijos. Hasta vos tenés nieto, me decía a mí. Pero yo no tengo hijos. Pues, ¿cómo voy a ser? Y es tan, tan buena. Él se ha entregado conmigo. Digo, sos tan imperfecto que sos genial. Y esa relación que genera Germán con los chicos, Donato también, por supuesto, pero es algo genial. Fue una gran preocupación, lo tenemos que decir, Germán. Decir, che, yo no sé cómo hablarle a un chico. Y de repente, el tío Germán. Ahora es el amigo de los niños. Todos a cocinar a tegui. Un Charlie Chapin de la gastronomía. Claro, no, pero vos pensás que una persona o una persona, un chef tan sensible con la comida, no puede no ser sensible a una criatura. O sea, ya que sea padre o no, o sea, se vio al lado más humano de Germán. Sí, de todas maneras, es difícil. Es difícil comunicarte con un chico. Tenés que, ahora lo hago mejor, porque ya lo hice varias veces. Pero, al principio, es difícil establecer una comunicación. ¿Cómo en el vínculo de la cocina suyo a esa edad? A los nueve, a los diez. ¿Había ya una inquietud por la cocina o nada? No, nueve, no. No, a ese nivel, no. A los diez años, no. No sabía cocinar como ellos desde ya. Cero. Pienso que son jóvenes, hijos de una nueva generación, de, ¿cómo se llama? De la tele, de la televisión. De otros estímulos. Los estímulos de los medios y de las redes sociales, desde Internet, la Internet democratizó la cocina de una manera inconsiderable. Y, bueno, eso hace que los chicos se den más despiertos. Tenían un despertar que nosotros no teníamos. Claro. A ese nivel. No éramos tan tontos. Recién a los trece años empezaba a hacer cosas demasiado sencillas. Cuando a mí me da vergüenza decir lo que hacía. No, lo cierto también es que cuando éramos chicos, ser chef no era una profesión que uno aspirara. Uno quería ser aviador, bombero, policía, otras cosas. Ahora los chicos quieren ser cocineros. Los chicos quieren ser cocineros. Absolutamente. Bueno, para cerrar, a cada uno. La materia prima indispensable para ser un buen cocinero. ¿Para vos cuál es? ¿Qué tiene que tener alguien que quiere ser un buen cocinero? Tenés que tener pasión y te tiene que gustar comer. Comer porque si no estás para probar, no estás para hacer. Yo agregaría eso también una apertura de mente. De escuchar, mirar. Sí, sí. De apertura a todo. O sea, no estar encajado en algo para dejarte llevar con lo que son los sabores, las mezclas, explorar, viajar, por supuesto. Claro. Todo lo que se pueda abrir. Todos los sentidos. Yo pienso que las ganas, antes que todo, las ganas de cocinar son fundamentales. Y además, sobre todo, pensar que una vez que decidís ser cocinero, van a pasar un montón de cosas en tu vida, pero vas a tener que seguir siempre cocinando de la misma manera. El cliente, cuando entras al salón a comer, se sienta a comer, que vos hayas tenido un problema con tu mujer o que estés enfermo, él paga. No le importa nada. Entonces, al momento de cocinar, tenés que entregarte a tu trabajo. Es un trabajo muy sacrificado, pero tan lindo. Bueno, hablando de sacrificados, yo les quiero agradecer porque estamos en pleno proceso de grabación de Masterchef Junior. Necesitamos este rato para charlar para la Ciencias Internacionales de Telefeo. Así que agradecido a yo y la familia Pelufo también. Por favor. Bueno, gracias. Seguimos con Masterchef. Vamos a trabajar. Vamos, vamos a trabajar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.